¿Qué tal? El Real Madrid es el nuevo campeón de la Liga Endesa de baloncesto. Su victoria por 81-74 ante el Barcelona en el cuarto partido de la Serie Almejor de 5 les devuelve el título tres años después. Un título muy especial sobre todo para su entrenador Pablo Lasso que sufrió un infarto hace solo dos semanas. Victoria y título para el Real Madrid que se convierte así en el campeón de la Liga Endesa 2021-2022. El conjunto blanco gracias a otra exhibición coral y otro gran ejercicio de intensidad pasó por encima de un Barcelona superado física y mentalmente durante toda la final. La afición blanca no falló aquí en el Wissing Center y llevó en volandas a un Real Madrid que consigue así la 36ª Liga de su historia, la 6ª en la última década. Entre Coser y Tabárez, el Real Madrid ha sentenciado la Liga, la 36ª. 25 puntos y 13 rebotes para 41 de valoración de Tabárez. Un MVP imparable en todo momento. Esta es la identidad de este gran escudo, ¿no? De que no hay que darle nunca por muerto. El Real Madrid ha cogido ventajas rápidamente. Los de Yasikevicius picaron piedra para igualar e incluso ponerse por delante en el tercer cuarto. Pero un imperial Tabárez ha dominado los dos aros y ha taponado cualquier opción barcelonista. La temporada final ha sido un poco de fracaso. Somos el Barça. Se espera de nosotros ganar más títulos. Con 17 puntos para Coser, 8 en el último cuarto, el Madrid ha pilotado los últimos minutos y se ha hecho con el título. Pablo Lasso, todavía de baja tras sufrir un infarto, ha sido el encargado de levantar la Liga. Es la sexta para el vitoriano desde que se hizo cargo del Real Madrid hace ya 11 años. Celebración también del básquet Girona que asciende a la Liga ACB. Ayer se impuso al Estudiantes por 66-60 y se mete en la élite del baloncesto español, liderado dentro y fuera de la cancha, por Marc Gasol. Recordemos, presidente y jugador del equipo catalán. Porque enseguida procederemos a la entrega de premiación.